Hey que tal menz, como estan? sinceramente pues espero que estes bien bro y si estas mal pues pues muy triste sinceramente, pero pues espero que lo que sea se solucione y pues ahora vamos a ver todos los spawns de Valle Latoso, todos probados 100% por mi antes de venir a compartirles esto siempre hago varias veces las defensas y pues bueno espero que les sea útil y muchas gracias por el tiempo de tu vida que estas a punto de regalarme este es nuestro spawn, bueno el primer spawn que tenemos en Latoso, es el más habitual seria super extraño que les toque aquel pero igual lo trampie, porque pues les digo si ustedes usan directamente esto para un escudo antitormenta les va a funcionar a la perfección, aquí tenemos trampas que toman bastante distancia como los dardos o como la santa bárbara, si pues aquí tenemos algunas trampas de gas, el empujador, aquí puede haber un ralentizador, ya saben como funcionan los túneles de la muerte, esto sigue aquí, cuando el enemigo llega a esta posición todo esto les causa daño de caída, pronto les haré un video enseñándoles los peores de mi trampa y el porqué ok, en lo que se defiende esto ya saben les voy a enseñar los demás túneles, en este es un túnel al costado que cuando defiendes el amplificador por primera vez te puede aparecer, este túnel te puede aparecer si es de tus primeras defensas descuento y tormentas, lo único que hice fue poner vallas de contención en todo esto para que no se desvíe el enemigo y aquí también salen los enemigos, salen aproximadamente por estos laditos por estos laditos salen, entran y pues ya sabes que hacer con el túnel, lo haces a tu estilo pero pues, este lo van a agarrar sí o sí incluso a veces salen acá por abajo, pero les digo esto, para las primeras oleadas pues realmente no importa demasiado, porque como son los primeros escos antitormentas no tienen demasiada dificultad sin embargo este amplificador si lo llegas a poner si tiene un spawn que es bastante extenso sinceramente, los enemigos pueden extenderse desde aquí hasta toda esta área, hasta incluso todo esto, la gente suele hacer dos túneles, un túnel aquí y un túnel aquí abajo pero si tapas todo bien con barricadas, directamente van a tomar el túnel que tú hagas aquí sí o sí lo van a tomar, no se preocupen para llegar al amplificador ya saben, el amplificador se construye directamente al gusto y aquí todas estas barricadas yo las hago así para que se vean bien porque sinceramente pues las podría haber hecho más fuertes, por ejemplo, poner todo esto pero pues como a mí me gusta la estética y que se defienda pues aquí aparecen todos los enemigos en todo esto que se ha construido, ok lo que pasa es que aquí les tengo que explicar otros túneles y los enemigos como aparecen en todo esto entran aquí a un túnel, están todas las barricadas y aquí está el otro túnel si se fijan lo que define la barricada es el borde de este amplificador que por ahora no tenemos puesto que pues creo que nunca vamos a poner, pero bueno también este amplificador de enfrente tiene tres posibles spawns sinceramente yo nunca lo he defendido este amplificador pero son spawns súper sencillitos a lo que vi ok, porque aquí te pueden aparecer suponiendo que aparezcan solo pones aquí la barricada y el túnel lo siguen sí o sí y suponiendo que te salgan de arriba la cosa ya se complica un poco más aquí pusimos bastantes barricadas para que el enemigo haga caso omiso a los demás lugares y se vaya directamente por el túnel suponiendo que aparezca por todo esto ok, el enemigo lo toma aquí debería de haber trampas obviamente todo esto es barricada y aquí hay otro spawn por si digo, acá hay otro túnel por si el spawn no es demasiado extenso ok y también aquí hay uno al costado que lleva la temática de zig zag trampas de gas y dinamos si quieren en cantidades industriales o empujadores y dinamos en este amplificador está súper sencillito literalmente porque los túneles o sea, los enemigos no tienen otro camino ¿por qué? porque solo hay dos caminos y todo está con barricadas que son texturas entonces simplemente haces que el enemigo vaya así o así por acá aquí obviamente iría un suelo pero pues no quiero destruir este arbolito o nopal pues y aquí empujadores aquí el otro camino lleva la misma temática justamente y aquí tienen otro posible spawn este spawn también es súper pero súper cómodo por aquí puede que se te desvíe uno que otro enemigo así que tienes la opción de poner un túnel o poner barricadas pero de este lado o sea, suele ser el spawn justo en todos estos lados en los que estoy este así lo he defendido para que vean bastantes veces y el enemigo suele bajar por tres caminos distintos sin embargo lo que yo hice fue esto, miren este conecta dos caminos conecta este y conecta este que son los principales por donde van a venir los enemigos si tienen desviación o sea, en pequeñas cantidades no van a ser un reto como para que se los coman a balas algo importante para que no se desvíen es que ustedes deben de estar aquí en el amplificador ok o aquí en la puerta una puerta del túnel pero cuidándose de los butaneros ok porque si un men anda por acá y pues sabes que que salen por acá y empiezan a disparar más enemigos se van a desviar y es cuando los túneles no van a funcionar ya saben una excelente opción son directamente poner las barricadas así pues mucho menos el enemigo se va a desviar solo que yo no las podía poner porque el límite del mapa me lo impedía este spawn también es súper cómodo si tienen el amplificador de acá porque el lot solo aparecen de este lado y si ponen las barricadas aquí ya saben cómo funcionan solo van a venir por un costado y pues es algo súper easy peasy de defender bien también tenemos aquí otro spawn este spawn de aquí es delicado si no le ponen atención al túnel solo porque si no el enemigo les va a romper los pisos por no poder pasar es muy importante esta estructura y también esta estructura ¿por qué? porque los enemigos también aparecen de arriba los enemigos aparecen también aquí y también incluso arriba entonces lo que hacen los enemigos es llegar aquí venirse por aquí o si caen de ahí entran por aquí y ya toman el túnel que ustedes hicieron esas trampas de gas están sobre el spawn bien soportadas tanto por esto como por esto y pues obviamente no se van a caer el enemigo en cuanto aparezca ya va a estar recibiendo daño tanto de dardos como gases y pues como va a entrar por aquí no directamente por aquí porque no puede va a venir y va a ser empujado va a llegar va a ser empujado aquí empujado de vuelta y pues aquí es una fiesta de empujes uno otro algunos se les van a desviar por acá ¿por qué? porque aunque aquí hay una barricada el spawn a veces es tan amplio que destruye esto entonces uno que otro enemigo va a subir por acá va a bajar y va a venir hacia el túnel pero pues obviamente aquí tienen ustedes ya una parte del túnel este también tiene un spawn que podría ser bastante complicado mens pero si aquí se ponen murallas de contención en el spawn que es todo eso se ponen dardos y aquí se pone un puentecito literalmente un puentecito mens el enemigo va a entrar directamente por todos lados aunque aparezca ahí va a subir por aquí ¿por qué? porque es más fácil cruzar el puente que literalmente aunque allá no hubiera vallas de contención venir a rodear todo esto subir y luego volver a subir o sea es una vuelta muy grande como para que el enemigo la tome así que esto les va a servir a la perfección también tenemos este este puente por si les toca un spawn aquí arriba el spawn suele ser todo esto a ver cuáles spawns nos faltan o si los del D los spawns del D tiene dos spawns este de hecho no lo habíamos probado lo que está ahorita irónicamente como en el pasado el único que no probamos fue el que nos tocó pero pues como es tan sencillito miren o sea no se ocupa nada de probar porque ya lo habíamos hecho antes bueno yo cuando era un nivel más bajito y miren aquí lo que hicimos porque aquí es una zonita un poquito delicada si no la sabes tratar fue hacer los típicos domos para las brujas bien están los domos pero no por eso spameamos trampas aunque se puede spamear trampas en cantidades industriales ya saben que no es mi estilo y pues bueno aquí están las trampas solo siguiendo directamente la línea recta del túnel santa bárbaras dínamos empujadores luces el enemigo sigue por aquí y para bajar al amplificador después simplemente aquí terminaría cayendo y aquí está la otra ramita más bien del túnel y es directamente a un lado miren tomen de referencia este amplificador ok viéndolo bien mens no les expliqué los spawns de este amplificador pero miren el spawn sería este o sea te pueden aparecer de acá abajo de todo esto pues sinceramente les voy a dejar a su favor el túnel porque ustedes son muy inteligentes miren solo empiecenlo a partir de aquí y ya lo pueden hacer como ustedes quieran este también se divide en otra ramita y ya saben es que los estilos de los túneles varían muy poquito literalmente varían muy poquito incluso de los domos o sea aquí el domo lo pude poner cuadrado y feo y aquí ni siquiera le pude haber hecho este piquito pero pues es que uno se cansa de ver lo mismo cuadrado todo el rato saben bueno al menos de mi parte pero pues a veces yo soy como una chica sinceramente ahí de que me gusta que todo se vea bonito y todo el tema pero bueno miren aquí algo muy importante mens que logré hacer fue que todas estas murallas de contención una tras otra tras otra sirvieron perfectamente porque los enemigos aunque aparecen aquí cerquita miren aquí arribita igual no les queda opción más que rodear por todo esto para tomar un solo túnel o sea solo toman este túnel literalmente solo toman este túnel los enemigos y los enemigos que aparecen aquí arriba literalmente son aventados hacia el túnel de abajo así que el amplificador de lo hicimos prácticamente un mono spawn aquí poner trampas de gas es opcional pero lo que viene siendo necesario son los empujadores y todos los pinchos de suelas de madera porque igual el enemigo va a terminar en un solo túnel y les digo no se va a desviar hacia acá o sea si se fijan uno se intentó desviar pero pues solo fue destruyó una de la barricada bien el enemigo aunque aparezca aquí fíjense va a terminar yendo por todo esto los enemigos son 135 y sin embargo estamos defendiendo a la perfección son túneles totalmente probados ya saben pueden confiar en mí realmente les expliqué muy facilito este sinceramente se me hizo muy cortito ya saben sin humor ni nada porque pues no soy muy gran payaso pero pues esta introducción a todos los túneles les va a servir a la perfección espero que los hayan visto bien sinceramente creo que se los mostré bien menos porque a ver les muestro lo más necesario en plan y pues sabes que las morales de contención el estilo del túnel pero ya el túnel y todo siempre lo tienes que adaptar a tu estilo men adapta todo a tu estilo y igual te va a funcionar a la perfección sin duda porque si literalmente intentas hacer una copia fotográfica de mi base en tu base si va a funcionar incluso puede que no se vea tan mal suponiendo que les gusten mis gustos pero pues va a tener ese toque que o sea ese toque que podría faltar para que sea un toque tuyo algo que sea apropiado directamente de ti ok pues bueno ya saben código saudiero en la tinita del fortnite mens así no ya saben mis gatos los amenazan y pues no queremos seguir teniendo problemas muchas gracias por su apoyo mens mucho amor a todos ustedes y pues bueno es algo sencillito pero pues es información que cura y pues bueno gracias mens por haber visto esto mucho amor y pues nos vemos mañana con el de cumbres que el de cumbres pues he tocado el tema de cumbres muy a fondo mens con todos los tutoriales que tengo ya un poquito centrados en eso pero en lo que vamos a ver vamos a tener todo ya un poquito más actualizado ya saben va a ser la misma temática les muestro los spawns ustedes los hacen a su estilo simplemente crean una copia y pues es todo salen ten bonito día tarde o noche gracias por el tiempo de tu vida que me regalaste si llegaste hasta aquí